Bien chicos, sé que tenemos algo delicioso en nuestras manos hoy. Plan B, Te lo tiro para que bailes, es el nombre de la canción. Y una recomendación que me cayó mi mente, sin puno. Hi Lu, un track clásico producido por DJ Joe de Trebol Klan. Un productor puertorriqueño de reggaeton. Una serie de una de sus mixtapes llamada Fatal Fantasy. Este es de la número 3, lanzado en 2002. Un Dr. Dreby muy conocido está sampleado aquí. Alguien dijo que es Eve, déjame caer tu mente. Creo que también es producido por Scott Storch. Déjame verlo. No lo escuches. Está muy loco. ¡Ay a mi mierda! ¡No! ¡No lo estamos haciendo! Me siento desculpe, pero no lo estamos. ¿Cómo no he estado haciendo esto antes? Vamos a tomar eso por toda la hora del principio. ¡Claro! ¡No! Bien chicos, esto es de hecho demasiado No estoy realmente seguro si vamos a poder llegar a este drop Solo escúchalo, por favor Sorry si estás cansado, pero necesito escucharlo de nuevo Pa' que suelte, pa' que tú veas que yo voy a coar Tira otra vez, para ver si se hace al revés Que yo me la llevé Que la asando un gay Son un gay Pa' que baile Pa' que te suelte, pa' que tú veas que yo voy a coar Yo la conocí y conmigo se va a que taja Solo le mire en sus ojos Tu carita de bella Me sigue mirando y no lo puedo evitarlo Conquisté yo esa nena En la rica la más bella Ven, si digo que paso Soy capaz de cualquier cosa Por un peso de esa boca Así pesado lo haría Muchas cosas lindas te dirige en el oído Pero más cosas lindas te diría por tu mirada Pero más cosas lindas te diría por tu mirada Pero más cosas lindas te diría por tu mirada Que ruido de tus ojos se apodera de mi cuerpo Y ese rostro de tu piel se apodera de mi cuerpo Y ese rostro de tu piel se apodera de mi cuerpo Y eso le conocí y conmigo se va a que taja Yo le mire en tus ojos, tu carita de bella ¿Qué de la mierda fue ese flow? ¿Qué está pasando chicos? Es realmente demasiado bueno Yo le mire en tus ojos, tu carita de bella Me sigue mirando y no lo puedo evitarlo Conquisté yo esa nena En la rica la más bella Ven, si digo que paso Soy capaz de cualquier cosa Por un peso de esa boca Así pesado lo haría Que muchas cosas lindas te diría en el oído Pero más cositas lindas te diría por tu mirada Desde que en la disco mami yo te vi Desde que te vi me gustaste a mí Me miraste sexy y sonreí Te invito a la barra y te conocí Desde que en la disco mami yo te vi Desde que te vi me gustaste a mí Tú te pones fácil me pongo fácil Después de todo esto nos vamos por ahí Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que bailes Pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Ok De nuevo El plame con DJ y yo 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 Ok Esto no hace sentido Como te dirías aquí en el Reino Unido Esto es la mejor cosa desde la carne No puedo creerlo Esto va mano en mano con El Tiberon Como la mezcla perfecta entre los géneros Es increíble No entiendo cuánto amo esto Estoy en shock Estoy en desespero Si sabes que un sample ha sido hecho bien cuando es realmente mejor que el original Y eso es una gran declaración Porque Blow Your Mind Es un clásico en el mundo de inglés en el mundo urbano Así que... Estoy desesperado Solo puedo escuchar el coro Cuando eso se cae Sé que si esto saliera en un club en los Reino Unidas Lo haría a la mente de todos Pero esto es... No puedo decirte con palabras cómo bueno esto es Espero que por el tiempo que he relojado el coro Para que ustedes entiendan Cómo emocionado esto realmente me llega No hemos tenido una canción como esta En un largo, largo, largo tiempo Y nunca he relojado Plan B tanto En términos de mi reggaeton Como escala, digamos Pero después de esto Tienen que estar cerca del topo Necesito saber más sobre la producción ¿Por qué existió esto? ¿Cómo se declaró esa sample? ¿Cómo suena mejor que el original? No tiene sentido Tengo que mostrar a mis amigos esto Esto es increíble Necesito escuchar el coro de nuevo, perdón Si no bailes sola Te lo tiro pa' que suelte Pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te... Es en realidad me va a hacer llorar ¿Qué diablos es esto? Lo siento, no sé lo que más quiero decir Es una de las mejores canciones del canal Es una de las mejores canciones del canal Es desgraciadamente buena Por favor, diga que todos saben esto Porque si no, Algo ha ido de verdad En el mundo de la música ¿Quién recomendó esto? Muchas gracias Te doy varias bebidas Chilo feco a mothe Choque a de a ha Fain, etc